Aguantalo ¿Te fueron para atrás? Si ¿Te aviento humo wey para que no nos vean o que? No 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 wey Nos vas a cubrir wey Necesitamos movernos wey Ahí viene la zona Buenisimo Ah me le... me bajo Ahí Buenisimo Marco Cuadra Cuadra ray Cose Um Cuadra Un Un az Bit Il ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!